Bueno, ya estamos de regreso y está con nosotros la mañana de hoy Salvador Díaz, director ejecutivo del Club de Niñas y Niños, un proyecto que mucha gente conocemos, que es maravilloso, aunque está un poquito lejos, pero ustedes están abriéndose el camino y las puertas para que más gente conozca de este proyecto. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer, gracias por recibirnos y por abrirnos la puerta a este maravilloso programa. Gracias. Y bueno, además de hablarnos de lo que es el Club de Niñas y Niños, viene a ser una invitación porque están organizando una obra de teatro para hacerse de recursos y mantener la estabilidad económica, digamos, del club. Así es, correcto. Parte de ello es ampliar la capacidad económica y poder hacer frente a todos los gastos operativos que conlleva proporcionar actualmente educación integral de calidad a cerca de 200 niños y jóvenes nogalenses. Y al mismo tiempo, pues, ir creando esa base para poder beneficiar todavía a muchos más por la capacidad tan enorme que tienen las instalaciones del Club de Niños y Niñas de Nogales. Y también como objetivo adicional, pues, es que nuestra comunidad de Nogales también se involucre y también tenga a través de este proyecto la oportunidad de participar y apoyar y ser parte del Club de Niños y Niñas de Nogales a través de asistir a esta obra de teatro, de la cual vamos a comentar un poquito más adelante. Este club está creado precisamente para darle seguridad a todas las madres de familia, en su mayoría solteras o padres solteros que, pues, trabajan y comúnmente dejan a sus pequeños solos. Este proyecto nace con esa idea de proteger y resguardar a estos niños y adolescentes. Pero háblanos qué tanto se ha avanzado con este programa y qué tiene el Club de Niñas y Niñas. Por supuesto, mira. Me gustaría a mí comentar, primeramente, el Club de Niños y Niñas de Nogales es un programa que no específicamente es de aquí o nace aquí en Nogales, sino es un programa internacional que mucha gente incluso la conoce en los Estados Unidos bajo el nombre del Boys and Girls Club. Entonces, este programa ya tiene alrededor de 104 años de haberse creado en los Estados Unidos y actualmente está en muchos países del mundo. Y aquí en la República Mexicana, pues, inició aproximadamente en el año 2008 en la ciudad de Tijuana y al momento aproximadamente serán 12 a 15 clubs en toda la República Mexicana los que se encuentran. Y algo bien importante es que en todo el estado de Sonora, en toda incluso la región de aquí donde nos encontramos, no hay instalaciones y no hay un club como el que está aquí ubicado en la ciudad de Nogales, Sonora, que cuenta con una de las capacidades más grandes incluso a nivel nacional, que estamos hablando de poder proveer la educación a 700 niños diariamente ahí en las instalaciones. actualmente nosotros, bueno, pero que es el club, ya lo comentabas, vas precisamente pues a atender a niños y jóvenes entre 6 y 16 años, que desgraciadamente sus padres de familia o muchas madres solteras de nuestra comunidad, pues no tienen la posibilidad por su horario de trabajo de poder estar al pendiente de ellos cuando salen de la escuela o antes de que vayan a la escuela. Entonces el club de niños y niñas es ese lugar seguro con personal profesional y capacitado en el cual los niños y niñas de 6 a 16 años pueden pasar ese tiempo en el cual no están en la escuela y pueden aprender, pueden aprovechar su tiempo y pueden divertirse sanamente. Actualmente el club de niños y niñas estamos impartiendo clases como fútbol, básquetbol, béisbol, voleibol, danza, ballet, gimnasia rítmica, dinámicas grupales, manualidades, música, taekwondo, computación, lectura, tutorías, o sea, son muchos, es toda esta gama de clases diariamente se ofertan ahí en el club de niños y niñas, por lo tanto los niños aprenden, se divierten, les inculcamos muchísimo precisamente la escala de valores también. Entonces de esta manera nuestros niños y jóvenes están en un lugar seguro donde están aprendiendo, donde están haciendo algo productivo y los padres de familia también de nuestra comunidad pues tienen esa tranquilidad de que sus hijos e hijas están en un lugar donde realmente están aprovechando el tiempo, se están formando de manera integral y el día de mañana pues nos ayudará a tener a una sociedad mucho más responsable y jóvenes comprometidos con México. Por supuesto, y esos padres de familia que nos están escuchando y pues que les gustaría que sus hijos sean parte de este club, donde pues salen muy beneficiados obviamente los niños, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se contactan con ustedes o qué es lo que tienen que hacer? Excedente pregunta, el club de niños y niñas está ubicado al final de Lomas de Anza, muchos lo conocen como el camino a Cananea, está ubicado en, está Lomas del Sol, luego Lomas de Anza y al final de Lomas de Anza ahí está, es muy fácil verlo, porque pues es muy colorido y muy grande también, son nada más para darle una idea a las personas que no lo han podido conocer, es un espacio de 10 mil metros cuadrados, todo el terreno y 2 mil 800 metros cuadrados de construcción, o sea, para cada una de las clases que mencionamos hay un área especialmente adecuada y equipada, tenemos una cancha de fútbol, de pasto sintético, tenemos un gimnasio de básquetbol ahí dentro de nuestras instalaciones con 240 gradas, salones de música, de baile, de arte, tenemos oficinas administrativas, entonces realmente el espacio es muy grande. Ahora, volviendo a tu pregunta, los requisitos son dos elementalmente, primero, el niño o joven tiene que tener entre 6 y 16 años, este es el rango de edad que atiende el Club de Niños y Niñas a nivel internacional, entonces ese es el primer requisito, que tenga entre 6 y 16 años, además de ello, el niño o joven tiene que estar asistiendo a la escuela, algo que siempre dejamos muy en claro, es que el Club de Niños y Niñas no va a sustituir la formación académica, la va a complementar, la va a ser integral, pero es importante que nuestros niños y jóvenes, por supuesto, estén asistiendo a la primaria o a la secundaria según aplique. Además de ello, ya lo demás es papelería, es un formato, son identificaciones, acta de nacimiento, simple papelería general, pero los dos requisitos más indispensables es el rango de edad y que el niño esté asistiendo ya, esté recibiendo una formación formal académica, esto es importante. Y algo que quisiera comentarle, ya que muchas personas tienen la curiosidad de que si es para colonias específicas, para un estatus específico, no, nosotros no nos vamos a averiguar eso, simplemente es tan simple como que todo niño o joven de entre 6 y 16 años, de nuestra ciudad de Nogales, tiene su lugar y tiene las puertas abiertas en el Club de Niños y Niñas de Nogales. Y lo más importante es que ustedes, buscando que más niños estén resguardados con ustedes, y lo digo resguardados en el sentido de que tenemos actualmente en Nogales una problemática social bastante delicada, por el hecho de las ausencias, por los padres que trabajan, desintegración familiar, etcétera, pero ustedes están buscando la manera de que estos niños tengan un espacio en donde pasar la tarde de manera segura, inculcando los valores, actividades deportivas, etcétera, pero también no se están centrando al sector en donde están ubicados, abrieron el panorama a otros sectores. Así es. No, y qué bueno que lo comentas, precisamente porque muchas personas que conocen o en este momento hayan escuchado acerca de la ubicación del club, lo primero que pensaremos será, híjole, pues está algo retirado, ¿no?, de mi colonia. Bueno, precisamente el Club de Niños, buscando acercarnos más a la comunidad a la cual vamos atendiendo, que es nuestra ciudad de Nogales, tenemos aproximadamente hace siete meses operando un programa de transporte gratuito, esto sí quiero mencionarlo. El Club de Niños y Niñas, si se fijan en los requisitos, nunca mencioné dinero, el Club de Niños y Niñas es totalmente gratuito. El programa de transporte, la inscripción, el mes tras mes, no se cobra absolutamente nada, es 100% gratuito para los niños, para las familias, por lo tanto, pues se vuelve más necesaria la participación de nuestras empresas, de nuestro gobierno y a través de medios como el que ahorita vamos a platicar, de esta obra de teatro. Pero tenemos operando este programa de transporte desde la colonia San Miguel y desde la colonia Bellotas y lo que se hace es muy sencillo, que todos los días los camiones van a estas colonias, a las escuelas de esta colonia, primaria y secundaria, los niños están esperando a una hora específica, se suben a los camiones, el camión se traslada de esa colonia al Club de Niños y Niñas y cuando salen del turno, los camiones ya están esperándolos ahí y los regresan a la colonia y eso sucede diariamente, diariamente, de una forma muy segura, somos muy cuidadosos de la seguridad de los niños y jóvenes miembros del club, tanto en las instalaciones como en los camiones y en todo el proceso se tiene suma cautela de que los niños y jóvenes que llegan de los camiones se regresen en los camiones y eso también es importante porque les gustará saber a los padres de familia que los requisitos, de hecho, los padres de familia firman quién es el que va a ir por el niño joven y si ustedes dicen, bueno, va a ser en camión, el niño que llega al club en el camión, ese niño se tiene que regresar en el camión y nos aseguramos de ello, el padre que dijo, ¿sabes qué? yo voy a ir por mi niño a las instalaciones, no sale el niño de las instalaciones hasta que el padre de familia que afirmó que iba a estar ahí llegue por su hijo y los que viven alrededor de la colonia, los que ya van a la secundaria, que el padre dice, bueno, el niño se puede, el joven se puede regresar por su cuenta ya que mi casa queda a unos cuantos metros del club, pues también de esa manera nos vigilamos pues que el niño tome su camino, ¿no? Entonces, ellos somos muy seguros en ese aspecto y de esa manera pues le damos la seguridad a los padres de familia que el club es un lugar seguro y como dice nuestro eslogan, pues es un lugar ideal para crecer. Por supuesto, pues entonces no tienen que tener miedo los papás, sino todo lo contrario porque ustedes se están encargando de que ellos sientan esa seguridad pues al dejar a sus hijos ahí con ustedes. Y bueno, también nos gustaría que nos menciones acerca de la obra que viene pues que esto es para beneficio de estos niños, si nos puedes decir un poco de qué se va a tratar. Sí, por supuesto, pues venimos a hacerles la cordial invitación a todo el amable público de este maravilloso canal, a la obra de teatro que se va a presentar el próximo, bueno, la próxima semana, perdón, jueves y sábado que es 22 y 24 de mayo. La obra de teatro se titula Las Bodas de Camacho el Rico y es del productor Sergio Galindo que es un productor de nuestro estado. Muchos lo recordarán por una obra de Huevos Rancheros, mucha gente lo ubica al productor. Esta obra en específico es para toda la familia, trae más aspectos culturales pero no deja de lado una cierta comicidad y un aspecto regionalista también. Entonces, es una obra que ha tenido muy buena aceptación en el sur del estado sobre todo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, ha tenido muy buenos comentarios en los medios de comunicación. Entonces, es la primera vez que se va a presentar aquí en la ciudad de Nogales y va a ser en favor y en beneficio del Club de Niños y Niñas. Así que los estamos invitando. Va a ser en el Teatro Auditorio de Nogales el próximo jueves 22 y sábado 24 de mayo a las 7 de la tarde. Ambos días es a las 7 de la tarde. El costo del boleto es de 200 pesos, es la cooperación. Así que los invitamos. ¿Por qué? Porque vas y te pasas un muy buen rato, te diviertes muchísimo. Es para toda la familia y aparte de ello, te llevas esa satisfacción de apoyar y de ser parte de este maravilloso proyecto que día a día provee educación integral de calidad a más de 200 niños y jóvenes diarios y vamos por más. Los boletos están disponibles en Floristería Alcatraz, en Floristería Alcatraz a un costado del Monumento a la Ignorancia. Ahí es donde están nuestros boletos para que la comunidad se acerque, que los compre, los adquiera y también están en muchas otras compañías. Tal vez la gente que nos está escuchando ya sepa o ya se lo hayan ofrecido en su compañía, en la empresa en la que labora. Los invitamos a que sean parte, a que los compren, a que se decidan. Van a pasar un excelente rato, de verdad una experiencia muy agradable, pero sobre todo pues la satisfacción de apoyar y de ser parte de este proyecto. Pues ahí tienen ustedes la invitación. Hay que apoyar definitivamente porque de esta manera habrá más niños dentro del Club de Niñas y Niñas. Este es el proyecto. Así es. Que tengan los mayores recursos para que sigan teniendo más pequeños, pues ser resguardados y apoyados en este espacio tan importante y maravilloso. Así es, correcto. Pues los invitamos de verdad de todo corazón. Las bodas de Camacho del Rico, una excelente puesta en escena, próximo 22 y próximo 24, jueves y sábado, 22 y 24 de mayo a las 7 de la tarde, en el Teatro Auditorio de Nogales. Pues ahí vamos a estar con toda la comunidad nogalense, compartiendo un excelente momento y pues sobre todo apoyando este proyecto. Me gustaría dejar números de teléfono por si hay alguien interesado. Para la venta de boletos les dejo un celular que es el 631 12 486 46. Y para las personas que se hayan también interesado, ya sea en los boletos, pero también en recibir mayores informes de lo que es el Club de Niños y Niñas, del proceso de inscripción, les dejo nuestros números en las instalaciones, que es el 315 06 11 y el 35 2 19 33. Ahí en horario de 8 de la mañana a 12 de mediodía y de 2 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, estamos completamente a sus órdenes, pues para que nos acompañen y conozcan este maravilloso proyecto y los esperamos la próxima semana en las bodas de Camacho del Rico. Pues muchísimas gracias por traernos toda esta información de lo que es el club y sobre todo la invitación a la hora. Así es, no, gracias a ustedes y los esperamos. Gracias, Salvador. Y bueno, pues nos vamos a ir con esto a un corte comercial, pero volvemos con más.